... ... ... ... ... ... ... ... Fue uno, fueón, fueón. Fue uno, fueón. ¡L高a! ¡Lanta! Fue un suceso. ¡Fue un suceso! ¡Fue un suceso! ¡Qué húbalo! ¡Vamos! 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 ¡Arriba! 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 ¡Suscríbete al canal! 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 ¡Vamos, vamos! ¡Vamos, vamos! ¡Vamos, vamos! ¡Vamos, vamos! ¡Vamos, vamos! ¡Vamos! 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 Gracias. 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 ¡Bien! 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 Gracias. 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 ¡Gracias! 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 ¡Au! ¡Control, control! ¡Cumbida! ¡Gracias! ¡Control, control! ¡Un nuevo! ¡Uno! ¡Dos! ¡Fuerza de brazo! 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 ¡Fuerza de brazo!